Bueno, voy a continuar con las reacciones del Benidorm Fest Es el turno de María Pelay remitente Un tema que ya escuchamos Porque es un tema que ya estaba de antes Vamos a ver el BAM o la adaptación a 3 minutos Que le habrá hecho María Pelay Para el Benidorm Fest Vamos allá En 3, 2, 1, ya El inicio es parecido No recuerdo exactamente como era la canción O sea, me suena pero no recuerdo exactamente El inicio Promete Así como ella en un coro rodeado, ¿no? Aunque hay un límite de personas también en el escenario Así que no sé cómo lo puede hacer María Pelay tiene un directo buenísimo Estoy segura de que esto en directo puede ser la bomba Lo que me choca es el icono de la cola de serpiente Me encanta Yo sé que todos vais a decir No veo esto para Eurovisión tal Es que estamos hablando del Benidorm Fest O sea, no lo veáis como una preselección Veislo como un festival independiente Y entonces no entradan las quejas de De que el flamenco no va a funcionar Bla, 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 bla Ay, esta parte, esta parte de aquí Mira, es que me encanta el instrumental de esta parte Mira Ay, ahora cuando grita, ahora cuando grita La Republicana, nena, vamos a ver Es que tiene unas capas Es instrumental, remitente Si bien no es un estilo, ojo No es un estilo que yo escuche mucho Yo tengo que ser sincera cuando ya fue Blanca Paloma Que la de Blanca Paloma además Es como, ¿qué es esto? No es un estilo que yo escuche mucho Sinceramente Porque no, no es que me atraiga mucho Pero le tengo muchísimo respeto Y entiendo todo el arte que hay detrás De una canción así Es que la letra, tío La letra de esta canción es tremenda Es tremenda Es que esta parte, tío Las trece rosas Es que es tan fuerte esta canción No os lo juro Es tan mítica Buah Es que todas las referencias que hay aquí Yo entiendo que esto Mucha gente no lo vaya a entender Pero es que estoy visualizando Cómo puede ser esto en el escenario Y puede ser tan épico Llamo repitente Soy la libertad Madre Esta parte, tío De parte tiene como Parte árabe también Yo sé que hay un montón de referencias Que yo seguramente No estoy pillando Porque es que es Tiene capas y capas Y capas este tema Cuando se anunció María Pelá De la gente Yo recuerdo que ella Siendo la loca No, pero bueno Era un poco obvio De que iba ella Sé que se ha presentado No para ir a Eurovisión Se ha presentado Porque tenía ilusión De presentarse al Benidorm Fest Y por representar un poquito Ese género español Como es este Y también puedes decir Oye, aquí estoy yo Que se le conozca más A nivel nacional Pero yo creo que es que Ella no tiene pensamiento De que la vayan a coger Para Eurovisión Aún así Yo creo que viene también A dejar un buen Puesto Repitente Y ahí Vola contigo Más allá De lo prohibido Tendió su mano Y la fuerza Para darte Lo que por suerte Nadie me regalará Y ahora vas tú Y me la dejas sonar Y ahí Buah, es que esto sube y sube y sube y sube esto Cuando lo veamos en directo va a ser tremendo Yo creo que voy a llorar con la canción Porque son muchos sentimientos, tío A ver, esta parte de aquí ¿Vosotros pensáis que realmente la parte de los coros masculinos va a llevar gente al escenario? Porque claro, como mucho, ¿cuánto puede ir? ¿Cuatro o cinco? Y no sé, a nivel armonioso, ¿cómo puede quedar? Porque a lo mejor, no, son cuatro, son cuatro Mira, no lo sé, no lo sé esa parte, ¿cómo la puede hacer? ¡Oh, la guitarra está aquí! ¡Ay, por favor, esta parte, esta parte! Cuando empieza ella a gritarlo, mirad las bocas Que va a servir, va a servir bocas Si eres tan grande, mirad el grito de aquí ¡Si eres tan grande! ¡Wow! ¡Madre mía! ¿Cómo ha reducido el tema? ¿Cómo ha reducido el tema? Sé que había gente que prefería letra menúa Para el Benidorm FEC Y yo creo que no sabemos exactamente cuál de las dos ha presentado O sea, bueno, sí sabemos que ha presentado esta Pero me refiero que no sabemos si ha presentado las dos y le han cogido esta O solo ha presentado remitente A lo mejor ella quería hacer una reivindicación de mensaje con remitente Más que con letra menúa Y es lo que ella quería mostrar en el Benidorm FEC Imagino que lo irá diciendo A lo mejor no lo dice O a lo mejor sí Ya veremos Me parece un temazo remitente Viene en un estilo que al gran público le pueda entrar a primera Es una forma también de representar otra parte de la industria musical española Reivindicar algo que parece que quedó un poco denostado El año pasado con el puesto de Blanca Paloma en Eurovisión Que para nada me parecía merecido Porque Blanca Paloma dice una actuación impresionante Y luego ella ya no tiene nada que ver con remitente tampoco O sea, que es que parece que casi llamamos todo el flamenco en el mismo sitio Cuando hay mil canciones pop, mil canciones urban, mil canciones dance Entonces no es solo una cosa Y que el otro es como una mezcla más fusión Y esto tampoco llega a ser flamenco O sea, tiene distintas ramas, distintas capas del instrumental Pero yo sé que vocalmente María Peláez nos va a servir todo suyo Porque lo tiene además Y va a hacer una pedazo de actuación que flipa Y yo creo que se clasifica además Porque Remitente es una de las mejores canciones de las que llevamos Y a vosotros, ¿qué os ha parecido? Remitente de María Peláez La versión del Benidormes Como siempre lo dejáis aquí abajo en comentarios Os dejo en mis redes sociales para que sigáis también por ahí Y nos vemos chicos en la próxima reacción que será la de... ¡Marlena! ¡Uh! Amor de verano Vamos a ver yo este tema de que va ¡Mua!